Hola a todos y aquí estoy en un vídeo más de Assassin's Creed 3, digo de Assassin's Creed 4, coño me ha dado por llamarlo otro rato 3, pero bueno, a ver, y estamos aquí en la cala esta, que no se hemos quedado con ella, y no se hemos quedado con un galeón, y a ver, que nos mandan a hacer por aquí, a ver, bueno, o sea, es que me he quedado flipado con lo de Denmon, del otro capítulo de que le ha palmado al final el chaval ese, o sea, es que madre mía. Así que bueno, me he esperado una explicación así de que no se carguen al protagonista, o sea, pero se lo han cargado, y ahora hay otro protagonista, o no sé, o sea, hay una movida, y vamos, la verdad es que no es la típica historia, la vez que dice ese protagonista nunca muere, no, ha muerto, así que no sé. Pero este, o sea, es que hay una, un caca mental, o sea, es que hay una, un caca mental, no, este es un caca mental, nada más con la historia, o sea. Son cosas raras. Ah, nada, esto es lo que llaman maya. Es que me acuerdo de lo del núcleo macho, que me ha salido este diva, pero vamos. Ahí arriba, va. Pues nada, vamos a subir ahí arriba. ¿Y qué es? No. Vale, sí. Esto, ¿qué me quieres contar con esto? ¿Listo que es? O sea, a ver. Ah, sí, ya está. Es que me he niado, ¿eh? Un poco más y se me mueren todas las neuronas a la vez, macho. A ver, ¿escavar aquí? ¿Por qué? No, que escavar aquí. Bien. Toma. No sé, pero... No hace el talento. Vale. Ah. Varias de escenas, joder, macho. ¿Qué son llaves o qué? No sé ni lo que es. Ha cogido como una cosa redonda. Tío, ¿qué me vas a enseñar? Tío, no voy a tener que ir a cada sitio de esos. Es una paliza. Pues es que, tío, está lejísimo. Mira, un cofre. Vamos a abrirlo, joder, pero... ¿Cuántas hay, macho? No podemos mandar a nadie a que vaya por ellas, porque madre mía. Están lejísimos, ¿eh? O sea, es que... Están súper separadas una de otra. Luego en cada una un puzzle. Este es muy fácil porque es el primero, pero en los demás... No sé yo. No me voy a acordar. Pues nada. A ver, que he encontrado otra cosa. Esperad, a ver... Me lo quedo. Mire, pero yo me quedo con los tíceros, maja. Ahora nos vemos. ¿Me puedo quedar con ninguno? No. Sí, de tortura. Yo me quedo con los tíceros, macho. Es un asasín. Joder. ¿En serio? ¡Hala! A lo mejor. Bueno. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer en el juego. Han dicho... ¿Cuántas llaves? Han dicho cuatro, ¿no? Se le dio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y creo que hay dos juntos. No creo que hay... Uno, dos, tres. Y esos de abajo están juntos. Por lo menos hay cinco. O sea, mínimo. Yo creo que van a ser siete por ahí. Joder. Pues nada, venga. Esto es lo de las llaves, ¿no? Cuatro ahí. Muy bien. Pues nada, tío. Vamos para abajo. Esto para abajo, ¿para dónde? ¿Dónde hemos subido? Tío. ¿Dónde hemos subido ya? ¿Dónde hemos subido ya? ¿Dónde hemos subido ya? ¿Dónde está? ¿Dónde hemos salido por una especie de... De esta... Alguna cosa así de estas escondidas? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por una...? Es una habitación, joder. Es un... Una habitación secreta, ¿no? Un pasadizo, coño. Creo que... Por un pasadizo de algo. ¿Eso qué es? Abrir. Creo que la abrimos, macho. Abrir Abrir, tío Al círculo Coño No hace caso Ahora, venga Pues con más cosas nos quedamos Ay, así que avisar a los asesinos A partirnos la cara con buques de esos enormes De verdad Con ese barquito no vamos a poder, eh Lo digo yo Lo bueno es lo que hay A ver como nada se apañamos Porque ahora empieza a venir yo creo que es lo complicado Pero bueno A ver Les tenemos que advertir A ver Ya ves No jodas Sí Ok No Vamos a ver Sí Qué bien Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte Es que me encanta A ver Por primera vez tengo el 100% Pero de todas formas me da igual Si en serio, macho A ver Yo digo una cosita Eh ¿Quién sabe de latitudes? Madre mía Espero que me lleve A un punto Porque como tenga que Que llevarme por el mapa Latitud tal No sé qué No he visto que me marque latitudes En el mapa, eh Y no me acuerdo de las latitudes Que ha dicho exactamente Así que Imagino que me la marcará en el mapa Pues espero Tío Tenemos que hacer una Una pasarela Para subir Una pasarela Sí Una escalerla Guapa A ver Para subir Al barco Madre mía Macho Vale Vamos a ir por aquí A ver Que nos toca La verdad Rumbo al mar Sí No La verdad Rumbo al mar No O sea Hay que ir A hacer la misión Esta Tío Madre mía Qué paliza Me va a tener que meter Un paseito Guapo Lo digo yo Madre mía Desde luego No está al lado Las cosas aquí Están súper lejos De una de otra De verdad A ver ¿Qué me has encontrado? ¿Qué? En el O sea En el camarote Del capitán Así que vamos a bajar Abajo del barco Por fin Macho Vamos a abrir Esto Bien A ver Entrar Y qué hay En el camarote Del capitán Famoso ¿Esto qué es? Esto es Debe de Iniciar sesiones De playstation No 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 Venga Hay que verlo No venga Por curiosidad Simplemente Pero creo que Se me metan Como si me pongan Actualizaciones O chorradas Estas varias Paseo A lo mejor Hay alguna No sé Espera Espérate Iniciar sesión Pero bueno Hay alguna chorrada En plan Yo que sé Alguna Actualización O algo Ah vale No está disponible Pues venga Pues es lo que hay Pues nada Venga Es que creo que no he hecho Lo del Lo del Es que no he canjeado Todavía el código ese Así que no sé Pero bueno Da igual No dependerá mucho Para la historia A ver Es que todavía No lo he canjeado No me ha dado tiempo Lo he puesto con la historia A tope Y la verdad es que no Pero bueno Ya lo haré Dentro de un tiempo A ver Pues nada Vámonos Para la ande A ver A la tope El barco A ver Que por ahí veo Hay más tesoros Sí Venga coño Pero quítate De esto Macho A ver Nada pues Otro viajecito A un barco Nos toca Atragarnos Es que de verdad Tío De verdad A ver Vale Se me ha restringido A otra Vale Y ahora tenemos que ir a avisar A los asesinos ¿No? En teoría Bueno Como tenemos pinta de asesino Digo yo que no serán En caso Digo yo A ver Que vamos a ver En que cara Del Del ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión Macho? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Aquí? ¿Y la misión está aquí? ¡Hala tío! ¡Qué lejos! Joder macho Está lejísimo Sí Pero Joder A 11 kilómetros Ya ves que si está lejos Joder macho Pues nada Lo que toca Madre mía tío Pero una locura ¿Eh? Te lo digo de verdad Madre mía Me tiro Queda dos minutos De esta parte Y me los tiro seguro Yendo para allá Chaval Pero seguro ¿Eh? Aunque le meta el turbo Que ya está metido Pero vamos Es que madre mía Es que va lentísimo Esto tío Me tiro por lo menos Dez minutos Para ir para allá Como poco Como poco eh O sea Ponte que más o menos Tarde un minuto Por kilómetro Y diez minutos Para allá Y se voy contando Que no me toca Que no me toque Compatir con ningún barco Por el camino Que si no Voy a tardar más Es que madre mía Está lejísimo Este tío Joder De verdad Y está el turbo Puesto Y nada Es que da igual Madre mía Bueno Nos toca un viaje Súper largo Que bueno Para avisar a los asesinos Que ya lo he dicho Ya lo he visto Yo en el mapa Dicho Están muy separados Pero creo Me esperaba muy separados En plan Como antes En un episodio De que me tocó Que estaba súper lejos Lo de Lo de Comprar Lo de Cosas para el barco Y dije Nada Paso Pero no me esperaba Que estuviera A tantos kilómetros ¿Sabes? Menos mal que parece Que cuando llegues Al primero De estos De los asesinos Luego están Todos los demás Juntos Porque madre mía Lo digo de verdad Que es Es que Es una Locura Voy a hacerlo El episodio este De un minuto Bueno De un minuto más No No va A ver Porque madre mía Encima los barcos Buscándonos Y joder Macho Una locura Madre mía La que te digo yo Más o menos Un minuto O un kilómetro Así que Más o menos La que te digo yo Prácticamente Un episodio enterito Va a llegar hasta allí Macho Te lo digo yo Y ahí ya puede haber Vamos Que de encima Tenemos que abrir Esto de los asesinos Que son cuatro llaves Y las tienen que dar No sé qué Exactamente no sé O sea Creo que cada Templario tenía una llave Y cada llave O es que no me acuerdo A lo mejor La llave la he cogido Que es lo de las cosas Madre No sé Cuando lleguemos A ver qué nos dan Espérate Que nos chocamos Encima y todo Muy bien Hay que rodear Los bancos de arena Esto Y si no Muy bien Si no nos damos Encima A ver de verdad Ya no podemos ir recto Muy bien Es que está lejísimo Es que es una locura Bueno Vamos a cortar este episodio De aquí Ya sea el like favorito Y nos vemos en el siguiente video Adiós